La celebración del Día Internacional de Libros se realiza con el objetivo de fomentar la lectura, la industria editorial y la protección del derecho del autor. Desde 1995 es una celebración internacional promovida por la UNESCO. Coatzacoalcos no se quedó atrás y con una pequeña feria de libros y la donación de 3.000 ejemplares a estudiantes y público en general, se conmemoró esta fecha de suma importancia. Es responsabilidad de los adultos fomentar esta cultura a las nuevas generaciones, no importando qué tipo de libro leas ni cuánto tiempo le dediques, lo importante es crear un hábito que con el paso de los años sea parte fundamental de tu desarrollo personal y profesional. Fluvio César Martínez, más noticias. Fluvio César Martínez, más noticias.